Se llama Candy A ver las palmitas, vamos, ¡eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así! ¡A bailar en ranchito! A ver, recordando un poquito, ya vamos a enterar, a ver Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia, le planté ruda y le puse un ajo Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia, le planté ruda y le puse un ajo Tiene plantitas y una parrilla, es mi ranchito de maravilla Y cuando llueve tiene goteras, pero lo arreglo de mil maneras Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia, le planté ruda y le puse un ajo Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia, le planté ruda y le puse un ajo Tengo vecinos muy amistosos Pero también que sos muy curiosos Y cuando adentro hace calor, saco pa' fuera el televisor Me voy, me voy pa' mi ranchito Me voy, me voy, me voy pa' mi ranchito Me voy, me voy, me voy pa' mi ranchito Me voy, me voy, me voy pa' mi ranchito Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia, le planté ruda y le puse un ajo Y cuando llega la tardecita, mi cosa la mejor cervecita Y cuando vengo de trabajar, prendo la radio para bailar Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia, le planté ruda y le puse un ajo Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia, le planté ruda y le puse un ajo Es un terreno de dos por cuatro Tengo dos perros y cinco gatos Pero el ranchito es un primor Especialmente para el amor ¡Eso! Me voy, me voy pa' mi ranchito, me voy Me voy, me voy pa' mi ranchito, me voy Me voy, me voy pa' mi ranchito, me voy Me voy pa' mi ranchito Me voy, me voy pa' mi ranchito, me voy Me voy, me voy pa' mi ranchito, me voy Me voy, me voy pa' mi ranchito, me voy Me voy pa' mi ranchito Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia Le plante ruda y le puse un ajo Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia Le plante ruda y le puse un ajo Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia Le plante ruda y le puse un ajo Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo un ranchito que es un cascajo Y pa' la gente que me lo envidia Le planté ruda y le puse un ojo Concha pa' arriba, concha pa' abajo Tengo una chita que es un cascajo Y pa' la fuente que me lo envidia Muchísimas gracias Damos un aplauso bien grande a Candy